Hola, mis niños, ¿cómo están? ¿Qué creen que el día de hoy vamos a trabajar la asignatura de matemáticas con el tema 1, 2, 3. El propósito de la clase es estimar distancias, reforzar conteo y utilizar medidas no convencionales y que recordemos las medidas convencionales. Muy bien, vamos a platicar acerca de las medidas convencionales. Muy bien, la medida convencional se ocupa para medir de manera precisa. Por ejemplo, cuando van al mercado con su mamá y compran fruta o compran verdura, miden la masa y esto lo pesan en una báscula y lo miden por kilos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la leche se mide por kilos? No, ¿se acuerdan que eso también ya ahorita lo estamos reforzando? Muy bien, el litro de leche o el agua que es se mide por la capacidad en el litro. ¿Se acuerdan cuando una botella de litro equivale a cuatro vasos o equivale a dos medios litros? ¿Sí se acuerdan de ese experimento que lo hicimos en el salón? Muy bien, es muy importante que ocupar estas medidas, obviamente nos dan una cantidad precisa. Aquí les puse un ejercicio. ¿Con qué creen que vamos a medir este mueble? ¿Con la balanza o con el metro? Muy bien, con el metro. ¿Y la sandía? ¿Con qué creen que se pesara? Muy bien, con la báscula. Muy bien, muy bien chicos. Estas son medidas convencionales y esto nos ayuda a tener cantidades precisas. Esto sí tiene un valor, ¿se acuerdan de los centímetros, metros? Bueno. Por ejemplo, si alguien tiene temperatura, ¿cómo se mide? Muy bien, con el termómetro. Muy bien, excelente. Las medidas convencionales, las medidas no convencionales son, sirven para calcular si utilizaban el cuerpo humano para medir distancias largas y se contabilizaban los pasos que daba en el caso de medirlo con el pie. También se puede medir con cualquier objeto. Esto es para reforzar el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Se acuerdan ustedes que en el salón salieron algunos a medir con el metro que llevaban, con la cinta métrica? Otros midieron el pizarrón. ¿Se acuerdan que ocupábamos diferentes objetos para medir con un clip, para medir con un lápiz, para medir con un objeto que tuviéramos fácil acceso en ese momento, como su estuchera, la goma? ¿Se acuerdan que hubo diversas aportaciones de ustedes para medir su mesa, la puerta con diferentes objetos? ¿Sí se acuerdan de esa clase? Yo sé que sí, porque estuvo muy divertida. Bueno, y también recuerden que algunos salieron a medir los escalones, salieron a medir la puerta, la banca, con la cinta métrica. Muy bien. Pues vamos a trabajar la página 160. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en la actividad vamos a modificarle un poco y vamos a realizar las actividades que vienen en esta parte con letra roja. Invita a jugar a tu familia. Marque a una línea y cuenta 1, 2, 3 y van a correr. Ok. Y el alumno deberá calcular con una varita o tira de papel y estimar la distancia que hay entre el alumno y el jugador. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que van a jugar 4 jugadores, ¿no? Entonces tú vas a decir, a la cuenta de 3, todos se van a poner en una línea, en una línea que tú marques con un gis. Previo a eso, tú vas a decidir si tienes una varita que te encuentras en algún lado o puede ser un lápiz o puede ser, no sé, una tira de papel de acuerdo a la distancia, a la medida que tú quieras asignarle. Y entonces van a salir todos los jugadores, van a colocarse en la línea que tú vas a trazar y entonces cuando tú cuentes 3, ellos van a correr y tú vas a estimar la distancia que hay entre tú y el jugador. Yo creo que esta actividad te va a hacer recordar otra actividad que hicimos en el patio de la escuela, porque también ya jugamos a estimar cantidades. Muy bien, bueno, pues ahora lo vas a aplicar con tu familia. Muy bien, cuando termines vas a realizar esta tablita que viene aquí y vas a colocar, vas a completar la información de acuerdo a la actividad que tú realizaste con tu familia. Vas a escribir quiénes fueron los jugadores, cuánto estimaste, quiere decir. Por ejemplo, vamos a imaginar que tú le vas a, vas a estimar la cantidad con tu hermano y tu hermano corrió y al colocarla, tú vas a decir 20 varitas o 20 tiras de papel. Bueno, le pones aquí 20 varitas o 20 tiras de papel. Bueno, pues entonces cuando ya lo hayas colocado, después vas a comprobar cuántas varitas o cuántas tiras de papel en realidad corrió y cómo lo vas a hacer. Bueno, vas a señalar tu lugar a partir de dónde estabas tú y hasta dónde corrió tu hermano. Lo señalas con un gis, por ejemplo, y después colocas con tu, con tu varita, vas a ir contando cuántas varitas midió realmente y es la manera en la que vas a registrar esta información. Por favor, en la página 160 viene, viene la indicación de manera similar, pero como ahorita estás en casita, bueno, pues ahora vas a aplicar el juego que realizamos en la escuela, la vas a aplicar con tu familia y vas a completar esta tabla, por favor, y la haces en tu cuaderno, no olvides escribir la fecha. Muy bien, y vamos a seguir con las medidas no convencionales. Vas a marcar en una, vas a marcar en una hoja, en una cartulina, lo que sea de más fácil acceso y vas a marcar una cuarta. Tu manita la vas a colocar en la forma en la que está aquí la imagen y entonces vas a marcar una cuarta. Esto se llama una, esto se llama cuarta, ¿ok? Y después vas a marcar un palmo, así como está la imagen. Muy bien, ya que hayas marcado tu man, tu cuarta y tu palmo con tu manita. Vas a invitar a jugar a tu familia también para que, bueno, obviamente te ayude a comprobar cuánto mide. Bueno, vas a completar esta tablita, vas a encontrar en tu casa o vas a elegir tres muebles que tengas en casa y vas a medir. ¿Cuántos palmos ocupaste? Vamos a imaginar, voy a escoger mi cama. Ah, bueno, pues mi cama mide con el palmo, que es este, cuántos palmos ocupé para medir mi cama y cuántas cuartas ocupé para medir mi cama, ¿ok? Y vamos a ver cómo completaste esta tablita. Esta tablita también le vas a, al finalizar de que hayas hecho la actividad, al finalizar la actividad, realizas esta tabla en tu cuaderno y vas a pegar en tu cuaderno tu cuarta y tu palmo, ¿ok? Por favor, si quieres seguir jugando para medir más muebles de tu casa, bueno, pues todavía no lo pegues y puedes seguir jugando para calcular. Y también otra actividad que puedes realizar es que tu papá o tu mamá o un integrante de tu familia también dibuje una cuarta y un palmo. ¿Y en qué se diferenciará con la tuya? Y entonces ahí también puedes comparar cuántos, cuántas palmas tuyas o cuántas palmas de tu mamá o de un integrante mayor mide tu cama, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurrió esto? Muy bien, si tú decidiste hacer esta actividad y realizar esta comparación, puedes escribírmelo en tu cuaderno y qué te pareció la actividad. Además, también resulta divertido jugar con tu familia a medir tus muebles de tu casa. Muy bien, pues vamos a recordar lo que es el metro. Es una medida convencional, ¿ok? Bueno, la cinta métrica, ¿te acuerdas que también ya ocupamos la cinta métrica en el aula? Entonces ahorita son temas para reforzar y que no se te olvide para qué sirve el metro. La cinta métrica de la señora María mide un metro y está dividido con rayitas que se llaman centímetros. Recuerda que el metro tiene rayitas y también va, cada rayita es un centímetro. Aquí evidentemente el dibujo está de alguna forma compactado, esto no equivale a un metro, pero tiene 100 centímetros que equivalen a un metro. Pero puedes observar tu cinta métrica que llevaste a tu salón, que llevaste al salón y puedes también comparar cómo son estas rayitas y cómo son las rayitas de tu cinta métrica. Muy bien, y se acuerdan que algunos compañeros llevaron esta herramienta que se llama flexómetro, que también es un instrumento de medición y sirve para calcular la distancia. Si ustedes se fijan en esta imagen, se parece mucho a la cinta métrica, solamente que esta herramienta es de alguna forma un poco más complicada de usar. Esta tiene un seguro, es más difícil y no es tan fácil para los niños, ya que cuando tú le pones un seguro, bueno, se para, pero si no, sale de sorpresa y te puede cortar porque esto tiene lámina, ¿no? Entonces también es una herramienta que puedes ocuparla con mucho cuidado para evitar accidentes. Estos rayitas que se ven aquí también son centímetros y esto es similar a la cinta métrica o a una regla. Muy bien, vamos a realizar las tablas de registro que vienen en este vídeo en las actividades que te acabo de explicar. Vas a copiar e ilustrar los apuntes que te indican de acuerdo al vídeo y vas a leer la página 161, 160 y 161 del libro de matemáticas. De acuerdo, de acuerdo a las actividades, te voy a repetir una situación, de acuerdo a las actividades del libro, las estoy modificando porque tú estás en casa, pero también debes recordar que estas actividades también ya la trabajamos en el aula. Entonces ahora te invito a que practiques con tu familia las actividades que jugamos, ¿te acuerdas? Esa ocasión que jugamos en el salón a medir cosas. Entonces ahora prácticalo allá en casita y enséñale a tu familia que ya sabes medir. Y bueno, pues nos vemos mañana. Te mando un fuerte beso y un abrazo. Recuerda, por favor, que si tienes una duda, me escribas en el correo. Sea la duda que tengas, yo estaré ahí para ti. ¿Para qué? Para aclararte tu duda. Te mando un fuerte beso y un abrazo. Cuídate mucho, por favor.